Un total de 519 estudiantes se graduaron del programa Jóvenes Talento de la Universidad de El Salvador que impulsa el Ministerio de Educación desde el año 2000 a nivel nacional. A lo largo de 30 sábados, los estudiantes recibieron contenido especializado en matemática, biología, química y física. Que el país pudiera tener un núcleo de profesionales bien formados y que pudieran dar respuesta a los problemas más importantes que tiene la nación. Esa fue la motivación principal para fundar este programa. Son jóvenes en su mayoría de bachillerato que buscan alcanzar altos niveles de excelencia académica. Por supuesto se beneficia a personas, pero también el país se ve beneficiado porque esos estudiantes acceden a universidades de prestigio en el mundo, acceden a becas en estas universidades y cuando regresan pueden aportar de manera mucho más significativa para los problemas de nación. Los programas son implementados en el oriente, occidente y zona central del país. Pablo cursa segundo año de bachillerato en el Centro Escolar Pedagógico de La Paz en Zacatecoluca y desde el año 2000 ha expandido sus conocimientos en química. Considero que es una buena oportunidad porque aparte de que enriquezco más mis conocimientos, también pongo en práctica otras habilidades que no puedo poner en la escuela o que no me es factible. La participación de los talentos salvadoreños en las Olimpiadas Centroamericanas ha dado resultados positivos. Por el momento se han posicionado entre los mejores, mientras en la región iberoamericana se encuentran entre los dos primeros. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.